Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy nos encontramos en el maravilloso mundo de Free Fire Y el día de hoy chicos traigo nueva noticia, nueva filtración chicos Y es que en teoría se ha filtrado esta foto, no sé si sea real o fake pero se ha filtrado Puede que sea real chicos, o sea yo especul, que ojo especul, que sea real chicos Es que chicos parece fake, parece fake pero a la vez no parece fake, no sé si me voy a entender El punto chicos es que se ha filtrado esta imagen donde en teoría chicos mucha gente dice, mucha gente comenta Que se va a poder expectar a tus compañeros, o sea si ganas este ítem, que no sé la verdad como se ganará O si le aparecerá a todo el mundo, podrás ver a tus amigos jugar en tiempo real, épico eh, épico chicos O sea, pero hola, así que chicos en teoría vamos a poder expectar a nuestros compañeros cuando estén jugando Lo único que tendríamos que hacer es ir a su perfil, darle click a una opción que dice ver en línea o ver online, algo así tiene que aparecer Y podríamos ver su partida en tiempo real, muy teuchos, sí la verdad, o sea, esto sería la pasada del año chicos Vale, y únicamente esta imagen no se ha filtrado chicos, se han filtrado dos imágenes Y es que también habría una nueva pestaña chicos de seguidores, tal cual Ahí está, ahí está la pestañita nueva que en teoría van a meter chicos Donde podría seguir a gente básicamente, o sea, puede seguir a gente Y creo que esa gente que sigues es la cual vas a poder expectar Así que chicos, se han filtrado estas dos imágenes al mismo tiempo Así que, pues mira, se han filtrado de Brasil Y ya sabéis que todo lo que sale en Brasil puede salir de nuestra región Así que chicos, apoyar este vídeo con un palazo de like Dejar en los comentarios qué opinan al respecto Yo en lo personal chicos, pienso que si sale una cámara de vídeo y el símbolo de Play Es porque es en tiempo real básicamente, o sea, que puedes ver a tus compañeros en vivo O sea, es una locura, lo sé, o sea, yo tampoco me lo creía Pero puede que sea una opción chicos, o sea, es la opción más indicada O más, o sea, es la más que tiene lógica básicamente Ya sé que es una total pasada chicos, pero puede que sea real, my brother Así que nada chicos, si les gustó la filtración, apoyar este vídeo con un pedazo de like Muy importante chicos, suscribiros al canal, activar la campanita Sígueme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción Y ya está chicos, recuerden que yo soy Feli King Chau, chau